La Organización de Estados Americanos sesionó este miércoles para abordar la situación sociopolítica de Nicaragua, donde la mayoría de los países insistieron al gobierno de Nicaragua en una salida democrática con elecciones libres y transparentes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que Nicaragua se encamina a la peor elección posible. La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021. Es fundamental, ante este Consejo Permanente, recordar la resolución de la Asamblea General de la OEA 5710, aprobada el 21 de octubre de 2020, titulada de restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas, la cual resolvió que el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales de la oposición nicaragüense adoptaran medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables a fin de promover elecciones libres y juntas. Entre estas medidas, la resolución consideró como esencial la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Estos son solo algunos puntos preocupantes de la llamada reforma electoral, que no solo es insuficiente, sino que al contrario, aleja más aún la posibilidad de contar con un proceso transparente participativo y equitativo. Es como que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua y este proceso electoral no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19 que todos conocen. Por su parte, Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, dijo que en el país prevalece la violación de derechos humanos y la agudización de la represión contra las voces disidentes al gobierno, así como la inexistencia de reformas institucionales para el restablecimiento del Estado de Derecho. Por tercer año consecutivo, incorpora a Nicaragua en su capítulo cuarto B a considerar cumplidas las causales establecidas en el artículo 59 de su reglamento. Entre otras, la Comisión Interamericana constató que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.